El viaje empieza ya, nuestra nave volará, por el cielo iréis, y te le estéis. Sin temor, el mundo alrededor, pronto exploraréis, y te le estéis. A una misión nos vamos, ya es la cuenta atrás. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, todos a la nave, ya a despegar. El viaje empieza ya, nuestra nave volará, por el cielo iréis, y te le estéis. Sin temor, el mundo alrededor, pronto exploraréis, y te le estéis. Me voy, y yo, y te le estéis. No, 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 no. Vamos, shh, shh, shh.